Cuida en sus manos de olivo La fiebre ajena y el llanto De quien nunca lo he perdido Sin haber perdido tanto Hace la cama y suspira Repasando lo pendiente Te bota en la espalda a nos cuidar Quiero de hacer los deberes Quiero de hacer los deberes Y quien cuida a quien nos cuida Quien se aporta de sus ganas Quien le peinará las ganas Y vencerá sus heridas Quien le devuelve el futuro Me las va a tener sin fatiga Quien le devuelve los días Sin prisas Sin prisas Sin deseo Disculpa por levantarse La tarde de que estaba en la nada Quien le salió de la cama Y la vida por delante Quien le devuelve el futuro Quien le dices Quien le dices Mientras la noche se agarra y besa todas las frentes, tiende la alba lavada. En sus manos es al viento, se mece todo el planeta y se detiene un momento. Para posar su cabeza y en el hombro que ella cuida, en la noche más oscura, quita los ángulos de la vida, la lección de su tenedura. La lección de su tenedura.